El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias en las próximas horas para nuestro territorio, debido a que se está acercando el frente frío número 10. Al mismo tiempo, para el día de hoy martes, el frente frío número 10 está bastante cercano hacia el Golfo de México y hacia el Golfo de Honduras, manteniéndose algunas incidencias de baja temperatura que son las que se han registrado a transcurso de hoy en la mañana. Pero al mismo tiempo, en el transcurso del día, mantendremos altas presiones de 1.012 a 1.014 milivares que podrán estar generando algunas condensaciones que podrían originar este tipo de lluvias en las zonas de Bilwi, de Caraguay hacia Río Blanco, el Triángulo Minero, como también de Bluefield hacia La Libertad. En este día, algunas condiciones de lluvias con tormenta eléctrica en la tarde y para Occidente también algunas posibles lluvias con tormenta eléctrica y para la zona de Managua, algunos chubascos o lluvias ligeras. El día de mañana miércoles, el país estará registrando lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Para el día miércoles, mantendremos siempre las altas presiones que se estarán originando, como también la presencia del frente frío que estará estacionario frente al Caribe de Nicaragua, generándonos siempre condensaciones y bajas temperaturas en horas del amanecer, con posibilidades de lluvias siempre en la zona del Caribe Norte, con incidencias desde la parte de Puerto Lempira, la zona de Guaspán, la zona de Bilwi, la zona de Caraguay hacia Río Blanco, Bluefield hacia la zona de Zapuá, como también tenemos desde entre Ciudad y Río Blanco, posibilidades de algunos chubascos, Managua también algunas posibilidades de brisa ligera y helada, y en la zona de Puerto Morrito algunas condiciones de posibles precipitaciones ligeras en el transcurso de la tarde. Ofena también brindó el informe de las temperaturas mínimas y máximas para Nicaragua. Temperaturas mínimas en la zona de León, Chinandega, como en Managua, Masaya y Granada de 22 a 24, Carazo, Río de 21 a 25, Madrina, Segovia 18, Esteligen, Otega, Matagalpa 17, Huaco, Chontales, Río de San Juan 20 a 23, Río Blanco, Nueva Guinea de 19 a 21, Triángulo Minero 20 a 21, Caribe de 22 a 23 grados Celsius, las temperaturas máximas esperadas para este día, León, Chinandega 28 a 31, Managua, Masaya y Granada 27 a 30, Carazo, Riva 27 a 28, Esteligen, Otega, Matagalpa 24 a 26, Huaco, Chontales, Río de San Juan 28 a 30, Río Blanco, Nueva Guinea de 27 a 28, Triángulo Minero 26 a 29, Caribe de 27 a 28 grados Celsius. Para Noticias 12, Luisa Centeno.